Voy a ir rulando ya. Un poquito de Shiva. Ok, a ver si mangamos otros 100 de elo porque este pavo tiene más elo que yo. ¿Este pavo que ha hecho? ¡Hala el blue! What? ¿Qué shard es eso? Puta tío, me quería arriesgar a que no me matara con el básico de después, pero... Para que lo mataran los minions, pero... Y yo, ¿os ha gustado la ulti o qué, señores? Vale, lo conseguimos ganar bien el red. Vamos a quedar instantáneo. Y luego me hago el... Luego me hago la wave. Tardo en hacerme el trans. Me pushean. Me cancelan back. El pavo se hace esto. Le da tiempo a pillarse los cofres después. Me da palo, me da palo, me da palo. El pavo se va a ir anyways. Pensaba que iba a venir a pushear esta wave. Ha saltado y todo, joder. Buen poke. No está mal. La verdad que no sé cómo coño le voy a ganar el late game, pero el early se lo estoy ganando bien. Buena presión. No sé si hacerme el breastplate y luego el berserker, la verdad. Creo que sí me lo voy a hacer, ¿no? O me hago el berserker ahora. En caso de que el pavo se vaya a hacer críticos. Tengo un poquillo de miedo, la verdad. La primera de esto, los cofres están en la back. No me gusta una mierda, pero bueno. ¿Shift Attack Speed? No. El Hydra, Serrated y luego ya veremos si es Q-Tioner o lo que es lo que es. Vas a molestar aquí. Aseguramos bien. Aseguramos bien. Aseguramos bien. Aseguramos bien. Ahora es fácil. Vamos a caer ya. Hay bien el breastplate todo, aunque sea. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Y no me lo puedo cambiar en late en cualquier momento y ya está, tampoco pasa nada. Voy a tener buen cooldown. Con la pasiva, más trans, Hydras y demás. Me ha quedado. Tal vez sí voy a hacerme Brawlers en algún momento. Aquí me lo robó de un básico, tío. Pensaba que me iba a tirar el impar, el pulso. Me ha tirado Shell. Vale. O sea, era tan malo saltar ahí que es que como que me he confiado excesivo, tío. Y digo, qué coño haces en cuanto ha saltado, ¿sabes? Porque como que me había puesto a yuquear ahí un poquillo y tal. Y me he confiado un poco. Pero bueno. Me molesta un poquillo esta kill, la verdad. Porque era free para mí, pero... Choqueada Julio, como siempre. No falla. Tiene que haber una gol partida y si no, no me quedo tranquilo. Bueno, me iba a hacer un Brawler, la verdad. No quiero pelear esto. Voy a limpiar aquí y ya. Voy a hacer un Brawler y ya pasó, tío. Que luego pasa lo que pasa. Voy a ver si me da tiempo a invadir su Blue. Creo que no. A ver si me ha salido en todo el caballo del malo, pero bueno. Ir, voy a ir. Al Ur con Red. Y va a pasar. Por lo que sea, se lo ha llevado de un básico. ¿Cómo coño lo ha hecho tan rápido? Si no ha tirado el 2, tío. Dios, esto está siendo increíble, vamos. Qué útil, tío. Me das 250 de mana, pero me das 60 de vida, tío. Joder, muchas gracias. Es tan buena que la tengo ahora en 20 segundos, otra vez. Este red me va a venir de locos. Ahí está. A lo mejor está haciendo el fire. Si hubiese tenido el Brawler, me lo hubiera follado bastante, la verdad. No sé si DBR. Está pillado un puto Ankh. A ver si he ultado la wave, aunque sea. Tiene el Shell todavía, supongo. Tiene el Shell todavía, supongo. A ver si no me castigo la torre. Ah, ya me he tirado. Bueno, de ahí va. Creo que me debería estar subiendo el 3, la verdad. No sé para qué coño me subo la ult. No sé para qué coño me subo la ult. Me está dando mucha rabia, pero me contesté tan malo, tío. Pero toca perder porque llevo un puto Shiva contra una Noob, ¿no? Así que... Tocará perder, pero bueno, intentarlo, voy a intentar, anyways. Pero me está dando un poco de rabia, pero me contesté tan malo, la verdad. No tengo rango. No tengo daño básico. No tengo daño básico. No tengo daño básico, la verdad. Hace rápido el red. Qué pena que la wave no estuviera más pushada, la verdad. Pero bueno, ¿qué? A ver si el pavo se motiva, si no estoy en sub 1, no me va a hacer tanto daño. Si yo tengo el control de los reds y demás, a ver, el pavo se ha pillado secuestro y tal. Pero bueno, ya tengo hydras ahora. Voy a pillarme el shalate en un par de pazas. No, hombre, no. ¿Para qué coño blinqueas ahí, tío? ¿Por qué no blinqueas afuera ahí ya? ¿Veis? Es que esto no es lo que me refiero, tío. ¿Para qué? Quillo, ¿qué necesidad tiene de hacer un outplay ahí, tío? Qué tío más tonto, bicho. Qué pedazo de mongolos hoy, tío. Mira, free fire y free presión para el fénix. Y yo con esta puta basura de pick, tío. Impecil, tío. No hay remedio, bicho. A ver si por lo menos el tío se va a quedar, me va a hacer el fire. Menos mal. Es una toxic, tío. ¿Para qué te crees que uso mi ulti, bicha? Me quedo loco, tío. La voy a usar para quitarme el knockout. La voy a usar para quitarme el knockout de tu tres, tío. Como se vaya el fire ahora voy a tener un problema. Porque me quiero hackear. Vale, Quillo, que sea lo que Dios quiera. No, yo sí que me voy a pillar una toxic. Te voy a unboxear porque mi 12 quita ataque speed. No, lo que pasa es que ya la tiene ya, ¿sabes? Y mi instinto de imbécil me dice que le blinquee en cuanto tenga el blink. A ver si puedo blinquear. Ulti un tanto raro, la verdad. Ah, voy a asegurar el raid y ya está. Quiero blinquear, tío. Es que he quedado, ¿sabes? Es mi instinto, tío. No, hombre, no. No sé si prefiero berserker o toxic, la verdad. ¿Qué me hago, señores? De momento voy a hacerme esto. ¿Qué prefiero? ¿Berserker o toxic, tío? Lleva un A, sí. Sí que es cierto. Que la toxic vendría muy bien. A ver, se gasta así el 1. Es que mira lo que me gasto, tío, en llegar. Nada, no puedo hacer eso. Tengo tiempo de hacer fire, ¿no? Bueno, tiene muchísimo daño. Cagada total. Bien. Quería baitarle al tío el segundo dash. O sea, el primer dash lo he tirado contra la pared. Aposta para que el vago intentara o deduciera que estaba cagado. Y evidentemente el vago se ha vomitado encima. ¿Qué hace saltando encima, aquello? Sin comentarios. Me molesta... Me molesta este red, la verdad. Tenía que estar llavaqueado, tío. Vamos a pillar al toxic. Y ya pillé esta vainilla ya. Igual era mejor poti, pero bueno. ¿He dicho que lo hiciera? Ya. Vamos a pillarme esto. Vamos a limpiar el siguiente wave. Me pillé la poti esta de mierda. O sea, el glifo ese. O sea, el glifo ese. Vale, bien. He gastado cositas. Yo también he gastado mi blink, pero bueno. Yo tengo las bits ahora. A ver si el boss se pone agresivo otra vez. Que tengo las bits. O sea, el glifo ese. ¿Qué? No sé qué coño hago, tío De verdad, te lo prometo que no entiendo Qué me pasa por la mente, tío ¿Para qué coño tiro el 3 ahí, tío? No sé Y oye, te han devuelto la... ¿Están devueltos ya las de eso, Dani? Joder, tío ¿Qué coño es esto? ¿Quién no me hace? Ah Era de esperar el C2 ya Pero es que había tirado el 3 ya, tío Y luego le he tirado en plan... Por imbécil, ¿sabes? Y ahora ya me dirás ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coalición es esto? ¿Qué coño es esto? Vale, bien El vado está impacientado Me ha dado tiempo a hacerme bien el O sea, joder a las bits Voy a ir a hacerme el fire para que no se lo haga él Y el vado tiene 3k Hombre, yo creo que con esto me lo debería de follar ahora, ¿no? Si se pilla el relo tiene jodido Ya, pero para eso lo tengo yo pillado, ¿no? Por eso me he gastado blink antes Lo malo es que pierdo yo el red ahora ¿Me ha pegado dos básicos? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Se ha confiado o qué? ¿Se ha confiado full o qué? Y gano, tío Y gano con un puto shiba blerur Más 100 bien ricos, señores Pasamos el umbral de 3k, maybe, no estoy seguro Más 34, ni de coña, más 100 Mira, 3k y 4, bien